Música Buen día gente, 22 de octubre de 2015 Estamos acá, acá amanecimos en el Hotel Morgan en Cambria Ayer fue una rodada corta de 300 kilómetros aproximadamente Donde tomamos la 101, parte de la 1 en San Luis Obispo Una carretera que ahora es donde empieza la parte más bonita Así que si vienen recuerden, a partir de San Luis Obispo Ahí van a empezar a disfrutar el máximo esta carretera Lo que nos queda ahora por delante es llegar un poquitito antes de San Francisco Tenemos un partido de fútbol americano hoy que vamos a ir a ver a la noche Pero bueno, ese es otro tema ¿Qué pasó ayer? ¿Qué gastos tuvimos? Combustible, una sola carga Tuve una sola carga de combustible Acá les dejo más o menos lo que gasté en comidas y botanitas, bebidas Ahí en la ruta además Y este, el hotel Este hotel, carito eh Ya les dije, a partir de Santa Mónica en adelante Y más llegando hacia San Francisco Todo se pone caro Así que, pues se pueden buscar opciones más baratas Este hotel tampoco era el gran hotel Pero, bien, agradable, lindo La playa está acá a 100 metros Tiene una alberca muy bonita De Morgan Hotel Son unos 4 kilómetros adelante de Cambria Pasando Cambria hacia San Francisco Bueno gente, si hay algún otro gasto que me estoy olvidando Ahí se los estoy colocando Mucha atención, a partir de ahora La ruta 1, que es esta que tengo acá Se va a convertir en algo muy muy bonito El día no nos ayuda mucho porque hay niebla Pero seguramente se va a despejar en una hora más o menos La temperatura Pues estamos para ser 22 de octubre Ya saliendo, digamos Estamos en lo que es el otoño Fresquito Fresquito No sé bien qué temperatura estamos Pero debe estar en 18 grados, 19 grados más o menos Así que bueno Ahí todos listos para salir Preparados Acá estamos muy cerca del Halloween Todo el mundo decora Los frentes de los hoteles, de las casas, de los negocios Con muñequitos como estos Así que hay unos muy bonitos de mariachis Esqueletitos, chicalaquitas Así que bueno gente Vamos a comenzar la rueda del día de hoy Son Las 8 clavaditas de la mañana Vamos a mostrar un poquitito el hotel Austero el hotel Acá está Marquito Hay mesitas ahí La gente está desayunando Digo, no es un gran desayuno Pero Morning 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 No es un gran desayuno Pero como todos estos hoteles Estos hoteles tienen así un desayunito muy básico Pan dulce, tostadita Cereal y faltable Así que No esperen mucho Pero lo suficiente como para arrancar el día Bueno gente Sin ninguna duda Hoy es el día El mejor de todos El día Que salimos de Cambria Estamos rodando por la 1 Una belleza de paisajes Unas curvas preciosas Entramos y atravesamos bosques Hay unos paradores espectaculares Pude volar mi el dron Y tomar Hacer unas tomas Increíbles Sin ninguna duda Este es el día que paga todo el viaje Este es el día Que vale la pena Por lo que vale la pena Atravesar todo México Por lo que vale la pena Llegar a temperaturas de 40 grados Impresionante Tenemos unas curvas Que son Imperdibles Siempre el mar De nuestro lado izquierdo Ahora que estamos yendo Hacia San Francisco Y nada No se los puede escribir Señores Tienen que hacerlo La verdad Este video nada más Vale por todo el viaje Todo lo que yo les había prometido Sobre la ruta 1 Sobre esta pista Una de las mejores del mundo La que tienen que experimentar Tienen que sacar a sus mujeres Llevarlas en la moto Disfrutar de este lugar Tienen unos hoteles Que son Imperdibles Al costado del mar Miren Como les dije Pueden mandar por Castores O algún otro transporte de confianza Hasta Tijuana Pueden mandar Las motos Y en una semana nada más Solo en una semana Pueden hacer este recorrido espectacular Que son dos o tres días Para llegar a San Francisco Más o menos Y quedarse allá dos días Y hacer la vuelta Otra vez hasta Tijuana Donde pueden embarcar las motos nuevamente En cinco días Siete días Si quieren volver al DF Con sus motos En fin Señores Como sea Realmente Esto es Espectacular Miren nada más Miren el clima Estamos en octubre Recuerden que estamos a 22 De octubre de 2015 Estamos a menos de 20 grados 19,5 grados Ahora son las 12 del mediodía Prácticamente Y el clima está Bárbaro El cielo totalmente abierto El mar azul A todo lo que da Pues ya no me queda mucho que agregar Más que invitarlos A que hagan esta rodada Con sus amigos Con sus hijos Si son mayores de edad Para que los puedan traer Como acompañantes Si tienen sus motos Que los acompañen O sus mujeres La verdad Lo van a disfrutar muchísimo Porque es Ya ven Es una pista Muy muy segura El camino está Impecable Van atravesando Pueblos preciosos Este Pues Ahí ya les estoy dando Más o menos los costos Los costos de hotelería Que lo único Es lo único que yo les dije Que es un poquito caro A partir de De Lo que es Santa Mónica Santa Bárbara A partir de ahí Pues los precios Empiezan a subir un poco Y cualquier lugar Mire Vamos a parar acá Estamos cerca de Big Sur Y vamos a tomar un café En este lugar Así que bueno Ahí les dejo los datos Gente Vamos a tomar un café Nos merecemos un café En esa terracita Como ven Bye bye Gracias por ver el café 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video